Música Desde el departamento de León damos inicio a esta media hora de cultura y tradición donde tradicionalistas de esta tierra leonesa celebran un año más a su santa patrona, la Virgen de la Merced. Soy Vanessa Pérez que esté con nosotros a disfrutar de este recorrido patronal. En nuestro santo patrono de hoy, el departamento de León se engalana con sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced. Música Conoceremos sobre los bailes representativos de esta localidad, el baile de la gigantona y el corrido de León. Y aprenderemos la preparación de unas ricas cosas de horno. Música La imagen de la patroncita de León fue traída por los españoles en tiempo de la colonización. Considerada patrona de los cautivos y la Policía Nacional. Este año, esta ciudad leonesa celebra 105 años de patronazgo a la Virgen de la Merced. La réplica de la Virgen de la Merced, mejor conocida como La Chela, recorre las calles de este municipio. En la aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco en 1218, el próximo año, si Dios lo permite, van a cumplir 800 años de esa aparición. Y ella le pide que funde una orden para la redención de los cautivos. Cuando se funda la ciudad de León en 1524, ya en 1527 hay presencia de los frailes mercedarios. Y al hacerse el traslado de la ciudad de León Viejo al actual sitio, una de las imágenes que traen es la imagen de Nuestra Señora de la Merced. Cuando vienen a León en 1528 con Fray Bobadilla, que es el que trae la imagen que está guardada allí en el trono principal de la Merced. Cuando ustedes vayan a verla, esa imagen tiene más de 500 años. Es una imagen preciosa, de origen andaluza, o sea, es sevillana, es de un material elaborado finísimo. Los padres mercedarios dieron a hacer, que le hicieran una réplica, porque la imagen, producto de la ceniza del volcán Cossigüino, ya la imagen ya se iba deteriorando. ¿Por qué le dicen a Chela? Muy sencillo. La del trono es morenita, es un poco como color canela. Mientras que la elaborada por los Dubái, en Guatemala, escogieron el color de los españoles, blanca. En León sale, ya no sale la original, sale la copia. Por muchos motivos. Uno, para evitar que se deteriore la original, difícil de encontrar, y mucho menos el valor artístico y cultural que posee la misma. Y segundo, darle oportunidad a la chela, cuando fue elaborada en el siglo pasado. La celebración de la Santa Patrona de León, inicia el primero de septiembre y finaliza el 30 del mismo mes. Pero el 23 de septiembre, en la víspera del Día Grande de la Virgen de la Merced, las calles del municipio de León, se llenan de júbilo, fe y algarabía. Por la tarde, las bandas de guerras de los colegios aledaños de este municipio, ponen el toque alegre a la celebración. Las palillonas y el son de los tambores, son el atractivo principal. Me siento bien, me siento súper de llevarla a ella, a la Patroncita de León. Bendecido, porque me eligieron a mí en llevarla. Me gusta que los jóvenes creen, se cree el espíritu de fe en los jóvenes, porque de eso dependen los principios y los valores, para que sean familias constituidas y fuertes. Sobre todo, se llena de espíritu y fortaleza espiritual en la fe y en la religión, que es el principal núcleo de la familia. Pues me siento muy alegre, porque el primer año que participé en una de estas, pero siempre he sido muy devota de la Virgen de la Merced. Ya a las cuatro de la tarde buscamos la iglesia, a dejar las dos prendas florales, con mucho amor a la Virgen de la Merced. Como parte de esta fiesta patronal, por la noche se vive un concierto en honor a los 105 años de patronazgo de la Virgen de la Merced. Grupos musicales y marimbas tocan canciones alusivas a su municipio. Estuvo alegre, hubo mucha gente y siempre que ha habido conciertos, pues siempre ha habido gente, mucha gente, para que siempre la gente, siempre que hay cosas así, viene y siempre se llena. En el costado oeste de la Alcaldía Municipal, se realiza una feria en honor a las fiestas patronales. En esta feria se venden todo tipo de comidas, accesorios y artesanías propias del occidente del país. Estamos celebrando a la patrona de León, ahora es la oración y mañana es su procesión. Nosotros ya la vamos a tener instalada ya esta feria para todos los años, para todos los años los 23, porque bueno, es algo bonito ver la gente, cómo se recrea la familia, anda viendo, comprando, bueno y en familia bien bonito. Entonces nosotros hemos pensado de que cada 23 nosotros mantener la feria. Esta feria encuentra de todo, artesanía, bisutería, comidas nacionales y de todo un poco hay aquí en la Feria de León. Es algo muy bueno, invitamos siempre, verdad, a los leoneses que vengan a consumir lo nuestro. Les estamos ofreciendo lo que son los riquísimos quesitos nagaroteños, las deliciosas pupusas y riquísimos frescos naturales. A las 9 de la noche en las afueras de la Iglesia de la Merced, inicia una alborada. A sus alrededores centenares de felireces y tradicionalistas esperan el espectáculo. Los juegos pirotécnicos alegran cada media hora esta noche patronal. En esta celebración, en los distintos hogares de León, se colocan velas en las puertas y ventanas. Los felireces piden a la Virgen que los proteja y cuide de ellos de cualquier calamidad. La velita consiste en que nosotros tenemos muchas promesas. Yo por lo menos tengo un hijo preso y le pido por él. Es una tradición que nosotros mantengamos esto que la Virgen de Mercedes. Dicen que teniendo esto, ella nos viene y nos visita. Que la Virgen entre, nos han dicho nuestros padres que pasen a la casa, a la bendiga, a que todo eso. A las 12 de la noche centenares de tradicionalistas esperan el día grande de su Santa Patrona. En este ambiente miras muchas garabillas, miras filarmónicos, gente que viene a pedirle favores a la Virgen, que le viene a rezar, que viene a dar tu presencia ante la Virgen, la Madre Santísima. Siempre la devoción mariana aquí en León es muy vívida. Hoy nosotros aquí como pastoral estamos reunidos porque le vamos a cantar a nuestra Madre Santísima y pues estamos muy emocionados como pastoral. La Serenata de la Virgen fue muy emotiva, muy alegre porque pudimos ver diferentes personas que vinieron a cantarle de diferentes partes. Me siento muy alegre y pues con mucho regocijo en el corazón de que los leoneses somos marianos de corazón y honramos a la Virgen María. El amor a la Santísima Virgen lo admiro mucho, solamente ese fervor que veo en todos los leoneses y en toda Nicaragua, yo, brota de mi corazón una oración para que ese cariño que muestran a la Madre se convierta en una realidad, para que todos vayamos a Cristo. En horas de la mañana del día grande de Nuestra Señora de la Merced se realiza una solemne misa. Al mediodía, la réplica de Nuestra Señora de la Merced, mejor conocida como La Chela, inicia su recorrido por las calles del municipio. Es algo extraordinario, yo creo que es una experiencia única, realmente llena de fe, de una fuerza espiritual muy grande. Es un testimonio, realmente en Colombia nosotros nos movemos una fuerza tan grande de amor a la Virgen como aquí en Nicaragua. Tuve a mi hija en el hospital por una enfermedad que tenía un bacteriana y pues se lo ofrecé a la Virgencita y gracias a Dios pues fue en la ayuda y para que no me niego de la chelita como decimos nosotros de León y que viva la Virgen de Mercedes. Yo necesito de que estoy pequeña, ya cuando me dice madre vengo también por promesa, por fe y por todo. Son unas fiestas limpias en las cuales se manifiesta la fe cristiana y mariana de nosotros los leoneses. Con este desborde de fe cristiana, alegría y mucha devoción mariana, tradicionalistas de esta tierra leonesa celebran cada año a su patroncita. Nos encontramos en el negocio de Dolores Bindel, que nos va a contar su experiencia utilizando energía limpia. Mis facturas antes eran de 6 mil corduas, pero todas mis ganancias se iban en la luz. Entonces me fui a mi crédito a solicitar un crédito para comprar un panel solar. Y mis facturas se bajaron a 3 mil corduas. Aprovechen acercarse a mi crédito que les hará cambiar su vida, porque con mi crédito crecemos juntos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!